Está con nosotros hoy Laura Tafetani, que es miembro de la Fundación Pelota de Trapo y además trabaja en el Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo. Laura, bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Bueno, las cifras hablan de un 46% de niños pobres. El contexto social, económico, obviamente está afectando. ¿Qué tenías para decirnos acerca de esto? En realidad, obviamente que nosotros hace ya más de 40 años que viene nuestro país en ese giro que tuvo tan importante después de la dictadura militar, bueno, obviamente generó un país desigual en la que la infancia fue creciendo en una cuestión cada vez más profunda en relación a la pobreza, porque vos tenés ya una cuarta, quinta generación de padres y madres sin trabajo. Cada generación que vino, obviamente, tiene una impronta mayor en el sentido de la exclusión, de las cosas que fue perdiendo. Entonces, lo que generalmente, más allá de las cifras, y obviamente en este tiempo esas cifras aumentaron, lo que no se ve nunca, digamos, es el tronco de esto. Un sistema que, bueno, condena a los chicos a la intemperie, con el agravamiento, que como esto lleva ya capas de generaciones en estas condiciones, obviamente que el impacto es mucho mayor. Digo, hablar de un 46% de chicos pobres en Argentina, si vos hubieras estado bien hasta la década anterior, es una cosa. Bueno, es un impacto, es una crisis. Ahora, en niños y niñas que vienen de madres desnutridas, de situaciones, cualquiera que recorre el conurbano sabe de qué estoy hablando, que viven en lugares realmente tan poco dignos para el ser humano, bueno, el impacto es mucho mayor. Entonces, yo creo que las cifras de la UCA, por más que muestran el crecimiento, lo que ha tenido la virtud de la UCA siempre, que además ahora me resulta hasta increíble, que antes se lo cuestionaba, digamos, en la década anterior o en el gobierno anterior, a lo cuestionar a los demás, bueno, siempre, pero la UCA ha tenido la cualidad de medir justamente este impacto, que tiene que ver con lo profundo, que tiene que ver con lo que implica para una niña o un niño crecer en algo que se va a repetir durante toda su vida, digamos, porque, por eso digo, yo quiero remarcar esto, porque siempre los números parecen como una crisis, bueno, entonces salimos de una crisis, mágicamente. Y no es así, porque el impacto que ya vienen teniendo sus padres, sus abuelos, de todo lo que ha pasado, obviamente que hace que la situación cuando se empeora, tienen menos defensa, esto es como cuando sucede una cuestión de una enfermedad, bueno, vos estás, depende de cómo estás parado, cómo te agarra, bueno, acá además lo que sucede es que el impacto de las políticas económicas de este tiempo, la desocupación y demás, los índices que se fueron saltando, en este trato de la población, los encuentran realmente inermes, porque ya vienen con esto, y además se agrava esa situación, digamos, ¿no? Por eso digo que lo que duele, más que nada, no es el aumento de las cifras, sino lo que significa como país, como modelo de país. Vos dijiste bien hoy que nadie puede medir el impacto de la desigualdad, lo que le implica a un pibe o una piba nacer en un lugar que no tiene baño, que no tiene gas, que no tiene luz, que a veces es una cama sola, es un colchón tirado en el piso. La mirada del otro afuera, que lo ve como que esto ya no sirve, esa mirada descalificadora, el no poder acceder a las cosas más cotidianas, el que tu madre esté realmente vencida por la vida y ni siquiera tenga horario de levantada, digamos. Todo esto es lo que produce esa desigualdad y es lo que hace que en los momentos de crisis como el que estamos viviendo, el impacto sea mucho mayor que lo sería si hubiera venido de otro modo. Yo quiero remarcar eso porque uno ya por edad, o por, yo creo, ya hace más de 30 años que me dedicaba al tema de niños y uno vio todo el proceso, vio el cierre de fábricas en la dictadura, de una argentina que por lo menos los chicos gozaban del acceso a una salud realmente universal, realmente pública, tuve el privilegio de ser niña y gozar de eso y tuve el privilegio de mi hijo también llegar al menos a un hospital de niños digno a ser atendido. Ahora, eso no existe más. En una argentina que tenía la gente que estaba organizada, que estaba en comunidad, que queríamos a nuestros niños y a nuestras niñas. Era muy difícil que nosotros pudiéramos, los viejos decimos, bueno, dejamos la bicicleta afuera o jugábamos en el patio. Bueno, tiene que ver con justamente eso, que éramos cuidados por nuestro barrio. Hoy es todo lo contrario. Hoy hemos hecho islas en cada casa. Bueno, entonces los chicos y las chicas han quedado con una exposición tan grande que obviamente que cuando se resiente la economía, como está pasando en este momento, bueno, claro, el impacto es mayor. Es mayor. Pero quiero aclarar esto. Cada uno le fue poniendo el nombre que cada corriente filosófico o sociológica planteará. Algunos hablan de exclusión, otros hablan de pobreza estructural, lo que sea. Pero Argentina tiene mucha población en esta condición, porque lo que hemos hecho es naturalizar esta realidad. La gente piensa que, yo te digo, 10 años atrás uno discutía que había pobreza y te miraba y te decía, no, no había, los teníamos frente a los ojos, pero no los veíamos. Pero siempre estuvieron. Y los bolsones en Conurbano y en las grandes ciudades, y ni hablar el interior del país en algunas ciudades, es real de que estábamos ciegos frente a esa realidad. Entonces, ahora aparece como de golpe, irrumpe. Y en realidad estaba, y obviamente los más perjudicados de estas políticas económicas son ellos por no tener esta posibilidad de poder bancar una crisis. Que si la clase media, a pesar de que es la más afectada quizás en las políticas que ha habido, está en condiciones de poder hacer esto. Y sabe que de última, sabe que, bueno, en un par de años, ¿cómo salimos de esto? En los pibes y las pibas que recorren estos barrios, no. Saben que no es un problema de dos años. Por eso es difícil entrar en esa dimensión, porque es muy difícil pensar que Argentina, que tiene tanto recurso, nosotros estemos condenando a una, vos pensá, el 46%. Es una locura, es una locura en un país como el nuestro. Y es una locura que no podamos dimensionar lo que significa para nuestras vidas esto. Porque tampoco la gente conecta, ¿no? Estamos viviendo como una cuestión de infierno en la vida cotidiana y no asumimos que esto tiene que ver con el modelo del país, ¿no? Lo vemos como algo recortado. No vemos lo que significa haber aceptado esto que estamos viviendo. Porque uno ve que hay como hasta una resignación, ¿no? En cada cosa, los servicios, por ejemplo, ¿no? Para alguien que está en un barrio, el otro día tuve, estoy viajando a Bariloche por la situación de las comunidades mapuches, ¿no? Pero fue, hay ahora todo un tema con el cerro Oto y las cuestiones de los terrenos que estarían cediendo, digamos, a particulares. Fue interesante, porque en un bachillerato popular, los pibes nada, cerro Oto, nada. Entonces, en un momento la docente me cuenta de que se pone, se enoja, y dice, a ver, esto es nuestro. No es nuestro, dicen los chicos. Nunca lo fue. Entonces digo, volver a remontar y pensarnos y repensarnos desde dónde podemos refundar otra nueva concepción del país, yo creo que pasa por esto, unir estas cifras con lo que viene siendo. Y desde ahí también cuestionarnos nosotros mismos hasta qué punto estamos avalando este tipo de sociedad, digamos, ¿no? Hasta qué punto estamos dispuestos a patear tablero y decir basta. Pues yo creo que lo que, y quizás lo digo también desde los años, ¿no? Uno está cansado, es como que siempre vuelve la misma, ¿no? Tiene esa sensación de que los 90 lo vivimos. Y ves ahora situaciones. También, viste, como hay cosas que se fueron claudicando. Yo digo, bueno, yo creo que si hay algo que nos tiene que interpelar las infancias, todo lo que hace a infancias en el tema de los números o demás, es de empezar a pensar qué país estamos construyendo. Porque se empieza por ahí. O sea, no hay forma. Un país se construye con la historia, que están en los viejos, que justamente son los dos sectores más atacados, y con la infancia que proyecta el futuro. Entonces, si yo tengo, cuando nosotros teníamos la campaña del hambre es un crimen, lo que estábamos denunciando en el fondo era esto. No era una cuestión de comida. Estábamos diciendo que en un país que podíamos vivir de otro modo, cualquiera que ha viajado a otras experiencias en las cuales la distribución de riqueza es otra, el modelo de sociedad es otra, bueno, lo ha podido ver. Yo cuando he estado, ¿qué es? Yo me he pasado en Cuba, ¿no? Donde es uno de los países que en materia de infancia es una belleza. Las cosas que vi, conocí, las cifras y demás. Pero vos decís, en un país así, una chiquita, una islita y demás, se logra esto, lo que podríamos hacer nosotros y nosotras mismas. En ese sentido yo creo que esas cifras son muy duras. Y también es importante lo que la UCA hace en esto de ver los impactos de los distintos derechos. La UCA, nosotros cuando hicimos la marcha de Misiones del 2002, recuerdo que los chicos de Misiones nos decían, cuando decíamos qué deseaban, decían queremos festejar nuestros cumpleaños. Que es una medición espectacular, ¿no? Porque mide esto, mide el impacto en un niño o una niña en la desigualdad. ¿Qué siente? No festejar su cumpleaños. Y la UCA, años después, vi que tomó eso, no por nosotros, digo, pero ha tenido la habilidad de ir tomando todos estos... ¿Qué le significa a un niño o a una niña no acceder a una vivienda digna? ¿Qué le significa? O sea, el impacto de cualidad. Y que hace también a cómo se puede proyectar futuro. Un niño o una niña que no tiene un presente diario, digo, quiero decir con esto, un presente previsible, un presente en el que sepas que todos los días vas a tomar tu desayuno, que te van a dar un beso a la mañana, cosas como parece que vienen por añadidura. Lo real es que no es lo que pasa en estos chicos. Entonces, si yo no puedo prever el presente, no puedo prever futuro. No puedo construir futuro. Argentina perdió eso, que era tan importante. Nosotros teníamos un presente previsible, por lo cual podíamos soñar un futuro que además pueda ir más allá. Y ahora no, estamos viviendo un presente de sobrevivencia sin perspectiva de futuro. Unos meses atrás firmábamos el acuerdo con el FMI. Desde este organismo también decían que era importante invertir en la memoria y el cerebro de los niños y por eso hacían hincapié en lo que es la primera infancia y en la educación de la primera infancia, porque también dicen que un chico pobre puede condenar a un país a seguir en pobreza. Desde el gobierno también nos dicen que van a invertir en la primera infancia. Pero, ¿qué pasa con los que han pasado la primera infancia? ¿Dónde quedan estos chicos? ¿Quién se hace cargo? Es muy interesante lo que planteás, porque en esto digo que hemos dejado de tener una mirada crítica. Esto de la primera infancia sale de una reunión del Banco Mundial, del presidente del Banco Mundial con UNICEF, en el que plantea que ya es tan grande el grado de exclusión que hay, que no pueden garantizar en el futuro que no es una crisis muy grande, porque está habiendo como una cuestión de analfabetismo funcional y además, inclusive que no van a poder ni siquiera operar las máquinas que están digitalizadas. Entonces, plantea con urgencia, pero lo plantea desde el punto de vista económico, la necesidad de invertir en la primera infancia. Entonces, es una directiva del Banco Mundial y tiene que ver con esto. Digo, para también, que no es, podemos coincidir, yo también coincido de que la primera infancia es importante, pero los motivos por los cuales estos gobiernos han empezado a invertir en primera infancia son diferentes. Para ellos es de costo-beneficio porque no es tan garantía, como ellos piensan a 20 años, nosotros no, pero ellos sí piensan, tienen laboratoria, piensan a 50, 100 años, ya están previendo, ellos sí ya previeron que tienen que parar un poco y entonces hacen ese corte que vos decís, bueno, bárbaro, que además es un corte que no tiene realmente efectividad, porque en una familia que tiene chicos de un año a 15, vos no das una respuesta integral a todo, se te va a caer también los chicos menores de 5. Entonces, no es que vos decís, bueno, de acá a los 5, listo, vos te borrón y cuenta nueva, vean qué hacen con los pibes, y no es así. Entonces, que está siendo uno de los problemas de mayor discusión con el gobierno de las organizaciones sociales, que hemos planteado esa política segmentada de decir que, bueno, vamos a invertir en primera infancia, después no importa, o decir la escuela es el lugar, ya está, el chico está en la primaria, y no es así. De hecho, cualquiera que está en contacto con niños y niñas en estas situaciones de exclusión sabe que esto no sirve, una escuela por sí misma no da respuesta a esto. Pero es real esto que decís y también es real de que, ya te digo, hay poca cuestión crítica de buscar nosotros cuál es el origen de estas políticas. Y tienen razones económicas muy poderosas, yo me quedé realmente muy asombrada cuando escuché, porque está en video, el discurso del presidente del Banco Mundial hablando de este tema. Entonces, en ese sentido creo que, bueno, son políticas segmentadas, pero que responden, porque el tema de infancia es otra cosa que nosotros hemos dejado de percibir, son políticas también que devienen a nivel regional. Uno puede ver la política que hubo de infancia del 2000 en adelante en Argentina, es la misma que está desde Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, son políticas regionales que vienen a través de UNICEF, pero que responden a otros intereses, digamos. Podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, pero lo cierto es que a nosotros nos han marcado y a la vez invisibilizamos las causas y qué es esto que la UCA pone en la cifra. Porque vos hablas del trabajo infantil, no hablas de la sobrevivencia de los chicos y las chicas que no tienen cómo salir adelante, digamos. Estás hablando de trabajo infantil, penalizás. Hablás de adopción como si fuera tan fácil decir, bueno, le saco a los pueblos. Bueno, listo, si las madres no da, listo, ya los transferimos y se acabó el problema. Es como cuando se habla de seguridad, pongo más policía, resuelvo, bueno, acá también, listo. No pueden criarlos, quédense tranquilos. Ahí están las familias de clase media que no pueden tener hijos que lo van a hacer. Vos fijate, todas esas políticas. Decir que el problema es el maltrato, estamos en la campaña del buen trato. Como si la gente es por mal humor, qué sé yo, que los chicos y las chicas tienen problemas de violencia familiar o qué, por mal humor. Entonces hagamos talleres para ser buen humor o morados. Digo, la verdad que todas estas políticas, que por eso a mí me asombró el recorrido bastante y ver que están en otros lugares, además lugares con gobiernos bien disímiles, tenemos que aprender a leerlas y también a denunciar que lo que no se está hablando acá es justamente de la desigualdad. Porque atacamos problemas como si no tuvieran raíz. Y la raíz es única. Que la desigualdad de un sistema económico, que el sistema capitalista es eso, lo ha dicho la Iglesia de todo el mundo, pero nos cuesta bajarlo a la realidad. Bueno, el sistema capitalista vive a costa de otros y arrasa. Y además tiene un ánimo de lucro tan inmenso y de acumulación tan grande que, bueno, arrasa poblaciones enteras. Y nos va convenciendo de más que de ser así. Nos impone un modo de vida, nos impone un modelo de consumo, nos impone de tal modo que dejamos de ver, digamos, todo lo que perdemos en el medio y que el verdadero bienestar en los chicos y las chicas va a estar dado cuando una sociedad tenga su bienestar en conjunto, digamos. Es lo mismo que vos decís, también marca como cuando se corta la relación entre los padres y las madres ocupadas y el impacto en los chicos. No son cosas separadas, digamos. Necesitamos en el análisis unir los cierres que estamos teniendo. Unir que el INTI que se cierre, o que sea peor, porque no es que se cierre el INTI, el INTI es que va a pasar a controlar, los mismos, digamos, controlados van a pasar a controlar todo lo que se maneja en nuestra industria, todo lo que se maneja. Lo mismo sucede con el tema de SENASA. Entonces digo, son lugares claves estratégicos. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con la infancia? Y todo, todo tiene que ver, porque estás ahí proyectando un país. Entonces, por eso yo creo que es como que nos tendríamos que volver a conectar todos, que siempre y todas las que estamos en esta lucha, pero fundamentalmente también en los conceptos. Vos preguntás a la gente qué es el INTI, qué es la SENASA, y poco se sabe, porque ya perdimos dimensión. Y no estoy hablando de la gente de un barrio, que quizás, digo, estoy hablando en general, si pusiéramos un micrófono en plena 9 de julio. Entonces, bueno, volver a armarse ese país. Y esto implica esto, que no se segmenta, no se segmenta nada. Y la política focalizada, que nació en los 90, y que después siguió de otras formas, bueno, no es la forma adecuada de poder trabajar un problema, porque tenés que ir, una política focalizada, como también lo es la asignación por hijo, que fue algo que fue peleado, muy peleado por todos nosotros, y nosotros tanto en el Frenapo antes como después en el Movimiento Chico del Pueblo, pero era un piso, no un techo, digamos, ¿no? Para nosotros era el piso de donde desplegar, y en el mientras tanto podías desplegar una verdadera política universal hacia los chicos y las chicas afectados, y no afectados también, porque volver a pensar, es como la educación pública, digamos, ¿no? Es decir, pensar que vuelva a ser verdaderamente pública, donde la clase media sienta que pueda llevar sus hijos y sus hijas, porque esa es la lectura que no hacemos, qué está pasando, de que, bueno, es volver a esa idea en que las propias maestras tenían a sus hijos dentro de la propia escuela, ¿no? Porque era tan buena que si apostabas, bueno, eso es lo que hay que volver a reconstruir, volver a reconstruir la idea de que estamos todos involucrados y que no hay, y la política focalizada sirve en tanto, vos la planteás en una estrategia general. Si esto no está, Alberto Morlaquetti, que fue quien fundó Pelota de Trapo, en sus últimos años siempre decía, no quiero más que me ofrezcan el área de niñez, quiero que me den el Ministerio de Economía. Y es eso, digamos, la infancia tiene que estar ahí, es real. Estamos en un panorama de despidos y claramente afecta a la clase media, que esto a su vez puede llegar a aumentar esta cifra, este 46% del que estamos hablando. ¿Cómo se prepara a un niño que puede enfrentarse a una situación de pobreza en este momento? Y en realidad las comunidades tienen, en realidad a veces nos tenemos que preparar más nosotros que ellos, quiero decir, ¿no? Porque los chicos y las chicas tienen la capacidad de poder adaptarse a las situaciones y generar defensas, que por ahí las lecturas siempre son otras, pero, por ejemplo, digo, ¿no? A veces cuando un chico no quiere ir a la escuela y muy probablemente está por detrás el tema de que no tiene su guardaporte, no tiene sus útiles, no quiere vivir la situación de discriminación que le significa ir a una escuela y no tener nada de lo que tienen los demás chicos, ¿no? Bueno, ellos se encuentran en esas estrategias, que obviamente no son buenas, pero no hay forma de prepararse para lo que viene. Los chicos y las chicas con las que trabajamos nosotros ya viene siendo, entonces están en otra, por supuesto, que vuelvo a remarcar, tiene el recorte que ha habido en las cosas, los servicios públicos, todo lo que han vivido, tiene impacto, obviamente, y les implica recortar aún más de lo poco que tienen, pero vienen, digamos, con ese ejercicio, lo más complejo para la clase media, para los niveles de consumo que manejan, que, bueno, no es el caso nuestro, pero obviamente eso trae impacto en realidad de los padres y las madres cuando pierden su trabajo porque generalmente la población con la que trabaja, la que tiene trabajo, son servicios que dan a esa población. son muchas de las mamás que trabajan, que los chicos y las chicas van a casa de los niños de pelota de trapo, trabajan en casa de familia, por ejemplo. Entonces vienen los recortes, ¿no? De menos horas, en algunos casos inclusive de que es lo primero que se trata de resolver. Entonces, en ese sentido, tiene desde ahí. Ahora es muy difícil prepararse, yo creo que, es más, lo difícil es no tener esa conciencia de la que hablaba hoy. Porque cuando uno tiene conciencia que esto llegó hace muchos años y que quedó, y va a ser para siempre, si no lo cambiamos, digamos, ¿no? Si tenemos esa sensación de pensamiento mágico de que, o estamos esperando el golpe de suerte, de que algo que está muy metido, y en los chicos y las chicas también está muy metido. Bueno, por eso el tema del juego, en las madres, muchas mamás tienen la problemática del juego, de ir al bingo, de toda esta cosa, porque bueno, siempre estamos esperando a ver quién viene, quién nos zafa, zafar, hasta que no volvamos a recoger esto, decir, está en nuestras manos cambiar, está en nuestras manos transformar, está en nuestras manos, y que es posible realmente pensar un país diferente, y que eso no significa, porque siempre hay como esa idea, bueno, esto es lo posible, entonces vamos a acordar esto, no, es posible todo, es posible todo con convencimiento, digamos, ¿no? Bueno, acabamos de vivir el mundial, ¿no? Cuando existe un equipo bien fuerte, convencido, es una cosa, cuando no hay equipo, es otra. Bueno, nosotros, si pusiéramos el campo popular, ¿no? Como todos, no hay equipo, ¿no? Estamos con muchos intentos, pero con mucha dificultad de poder armarnos, pero sobre todo no hay equipo para pensar en dar vuelta realmente esto, qué es lo que debería hacer. Entonces, si cuando la desocupación viene, me genera indignación, y es potente porque te permite pensar cómo lo resolvés, pero si me significa resignación, me significa irme para casa, esperar que otro resuelva, lo que sea, bueno, es un efecto realmente muy nocivo, y es muy difícil que haya defensa frente a esto. Y desde tu lugar de indignación, desde la fundación y desde el movimiento, ¿qué es lo que están haciendo con los chicos? ¿Cómo están trabajando? ¿A qué se dedican? ¿Cuántos chicos atienden? En realidad nosotros, en Pelota de Trapo, ha vivido circunstancias bastante fuertes, entonces, en este tiempo hemos estado como tratando de, bueno, de pararse otra vez sobre los pies, nosotros hemos vivido, y todo el mundo lo supo en su momento, atentados muy graves, durante el 2008, 2009, después hubo varias circunstancias dentro de la fundación bastante complejas, porque, bueno, el ser referente o nuestra organización fue referente durante muchos años a través de Alberto, y, bueno, inevitablemente eso también te trae las consecuencias, digamos, eso es el foco donde también hemos sufrido los golpes de esa postura, ¿no? Quiero decir, con esto hemos tenido gobiernos que duramente nos han castigado, así que, bueno, fue reconstituir, y lo que estamos en este momento trabajando justamente es comenzando a reunirnos las organizaciones y trabajando estos acuerdos que digo. No sirve unirse si no hay acuerdo en para qué, que es lo que está pasando hoy. Nosotros en eso seguimos pensando lo mismo que pensamos hace 30 años atrás, vamos a seguir pensando que vamos a pelear por una sociabilidad distinta a la que vivimos, no vamos a pelear por más de lo mismo, no creemos en esto, no creemos en estas democracias vacías. Entonces, con los chicos y las chicas lo que planteamos es cómo llevar la Constitución Nacional al día a día, no en el papel. Nosotros no nos reímos mucho porque siempre decimos que nosotros no tenemos puestos los derechos pegados en la pared, es un desafío ejercerlos todos los días, ¿no? Bueno, lo mismo nosotros, la población que en pelota de trapo pasa, como cualquier organización de niñez, es una población que pasa, ¿no? Crecen y por suerte hay gente que después abraza otras luchas, en algunos casos, en otros no. Bueno, es lo que sucede con cualquier familia o lo que sucede con los chicos. Pero la apuesta fundamental es cómo ponés el germen de la posibilidad de transformación, de cambio, de ser sujeto a cambio. Entonces, la historia no empezó con nosotros ni va a terminar con nosotros. La historia de la humanidad, por suerte, estaba muchos siglos atrás nuestro y seguirá muchos siglos más allá de la existencia nuestra. Pero sí el deber nuestro es poner esa semilla para que crezca algo diferente. Ese es fundamentalmente. Y cómo también hacés esa transmisión histórica, porque mal o bien, los que estamos más viejos o lo que sea, hemos vivido otro país, hemos vivido otras cuestiones, cómo hacés esa transmisión que el neoliberalismo cortó. A nosotros nos ha hecho creer... Yo, realmente, cuando agarren un diario y analicen la violencia, cuando deja de hablarse de la violencia, realmente lo que significa todo esto que estuvimos hablando. La violencia de no comer, la violencia de que te traten mal, la violencia que te mire y te diga, vos no servís para nada. Bueno, tu mamá decidió tener hijos, que se banque. Bueno, toda la frase que podemos hacer un glosario. Esa violencia que siente un chico, de esa no hablamos. Y hablamos si pintamos el cabildo. No, la verdad, es muy duro, porque esto ha aprendido en todo el mundo, porque no es que lo diga, digamos, no lo dice Haddad o lo dice... No, lo escuchás aún en la militancia, además. No, 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 no pinten una pared. Yo con esto no voy a hacer apología al delito, porque tampoco es un delito pintar. Porque la expresión no puede ser nunca un delito. Ahora, que nosotros hayamos entrado en esa, eso es lo que a mí me duele. Porque eso es lo que muestra lo lejos que estamos de esa indignación, digo, de poder, ya sí, tenemos que hasta hacerlo modosito, o sea, nos tenemos que indignar, pero hagámoslo bien. Y yo con esto digo, ojalá no existiera motivo para esa indignación. Pero como lo existe, y tiene costos muy altos, porque tiene costos de carne y hueso, tiene costos en la memoria histórica de un país. Porque todas esas generaciones que yo hablo, y hay pibes y pibas mutilados, mutilados en su pensamiento, porque no tuvieron lo que tenían que tener, y además, más indignación que esa, digamos, no hay, más violencia que esa no hay. Y no nos alcanzaría el código penal para imputar de delitos a todos los funcionarios que esto lo permitieron. Y sin embargo, estamos hablando, si pintamos el cabildo con un aerosol, digamos. Entonces, bueno, pelota de trapo lo que va a hacer es discutir esto. Pelota de trapo lo que trata de trabajar con los chicos es pensar que es posible lo que está y que además realmente podemos cambiarlo. Por supuesto que necesitamos tener una unidad para eso, necesitamos ser colectivo, volver a ser comunidad. Y por eso Alberto siempre hablaba del vínculo humano. La única forma de trabajar con niños y niñas es estableciendo vínculo. Si yo no establezco vínculo, por eso le decía, uno habla de infancia en general, pero teniendo a Pedro, José, María, Carlos, en tu organización. Porque las escarne esa infancia. Porque si no te convertías, Alberto siempre era muy divertido cuando hablaba de los expertos internacionales o de los que viven de esto y no tocan un chico, ni siquiera a veces tienen hijos para poder hablar de chico y si no lo hacen. Pero digo, uno lo está hablando y lo está haciendo carne. Pero está haciendo carne y amasando desde un lugar muy pequeño la posibilidad de ser otro país. Y yo creo que es ese nuestro desafío. Pelota de trapo siempre tuvo la impronta que dijo, la niñez es un tema político, no es un tema de derechos, no es un tema, qué sé yo, de niñez, no, no, es un tema político. Es un tema profundamente político que marca una sociedad. Entonces, es el catalizador. Si vos querés saber por dónde anda una sociedad y fijate la niñez, uno de los índices más cuidados de la comunidad internacional siempre ha sido el índice de la mortalidad infantil. Por eso cada país cuida, o sea, mucho, porque justamente es un índice que para Naciones Unidas, es un índice muy importante. ¿Por qué marca dónde está el país? Bueno, en nosotros la realidad es que tenemos un país que podríamos ser todo y estamos muy lejos de serlo. Podríamos tener una infancia de lujo con educación y salud pública y además el abrazo, y además el abrazo, porque una de las cosas más difíciles que está haciendo y creo que eso es el de mayor impacto en todas estas cifras que develan, es en esa desigualdad, es la falta de abrazo, de abrazo a una comunidad, de que pasa algo y se cierran las puertas. No hay forma, hay un videíto que circuló en un momento de una niña que actuaba, de niña de estar muy bien en la calle y pasa a la gente y todas le preguntan ¿qué te pasa? Dice, ya estás perdido, una niña de cinco años y después una niña de nada realmente con ropa pobre sigue de largo la gente, es una cosa muy fuerte y es muy fuerte porque la niña en un momento se pone a llorar por lo que siente, la niña actriz, porque ahí descubre lo que significa, bueno, es esto, digamos, estos daños. Pero lo difícil es que nosotros podamos dar ese paso de saber que nuestra mano está armada, tenemos una responsabilidad histórica cada uno, tenés vos, lo tienes todo, tenemos una responsabilidad histórica de cambiar, por lo menos que el paso, digamos, la gente podrá creer o no en otra vida, pero digo que bueno, cada una creerá, pero que tu paso por esta tierra deje una huella, que deje algo porque voy a construir, algo que decir a tus nietos, dice, bueno, yo esto no lo toleré, dije que no, dije, bueno, esta es la, yo creo que el mensaje de pelota de trapo es eso, nunca ha sido la cantidad de chicos, es más, hoy, te digo mismo, hoy recibo una, nosotros estamos recibiendo un programa de provincia de Buenos Aires en Bion y me dicen, tienen pocos chicos para el programa, no puede ser, tenemos 50 pibes y te dicen, no, mucho, bueno, esta es cosa de la idea y nosotros vamos a tener los chicos que le podemos dar la respuesta correcta, si no, no los tenemos porque no está bueno esto, si no, de decir, para los chicos y las chicas lo mejor y lo mejor significa que puedas dar esa respuesta, si no, tenés que decir, no es real. Bueno, pelota de trapo siempre fue eso, tratar de mostrar que es posible otra cosa en chico, es decir, cuando uno denuncia que es posible terminar con el hambre, bueno, en casa de los niños el chico puede ingresar desnutrido, pero lo sacamos adelante, entonces decimos, si algo tan chiquito lo pudo hacer, ni hablar, un país, un estado que diga, esto lo cambia, es eso, digamos, fundamentalmente de ese trabajo cotidiano, con lo cotidiano pensado para el futuro. Laura, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Gracias.